Yo no tengo idea de lo que va a pasar. Que se hable, me parece bien, siempre es bueno que se hable. Que tendrían ya que considerar a fondo el tema de la financiación, pues seguramente es un buen momento para hacerlo. La duda es si esto va a ser un parcheo o no.